bueno muchachos que se dicen todo y no que muchachos bueno hoy estamos aquí en fortnite estamos para ver una nueva forma de devolver objetos de la tienda que bueno vamos a explicarlo bastante aquí sencillo rápido y todo vea por ejemplo vamos a este gesto estamos aquí en la tienda normalito a la vía tas vemos este gesto fiu lo compramos sin querer ahí la vamos a aceptar y bueno obviamente salimos de acá y qué pasa aquí tenemos 24 horas o sea ahora sí está súper bien esto ya sabes bien hecho tenemos 24 horas no podemos ni equiparlo ni usarlo porque si no ya queda para siempre o sea ya si gastamos los pavos la única sería con los tickets si tienen tickets y si no pues ahí sí grave pero bueno digamos lo compraron sin querer y dicen no yo qué hago ahora para los pavos no sé qué lo primero que todo no tienen que usarlo no lo tienen que equipar no lo tienen que usar o sea si es una esquina la pueden equipar ni nada y ya simplemente cogen vuelven aquí a la tienda o sea no importa si salieron de la tienda de forna y que se yo tienen 24 horas y solamente vienen aquí la van a cancelar compra mantienen oprimido y listo se les devuelve los pavos esto es más que nada para gente que compra alguna cosa sin querer o algo así porque obviamente no se puede usar como digamos ir a probar esa skin y la devuelves no algo así no se puede así que eso es como para gente que que compró cosas sin querer así que nada espero que les sirva esta nueva forma también de devolver objetos de la tienda vemos chau chau